¿Qué es el futuro rey de Inglaterra? La familia real británica no puede permitirse el lujo de llevar una vida relajada. Saben que cualquier cosa que hagan o digan puede ser motivo de escándalo. Por eso, cuando llegan días en los que eso es imposible porque solo toca celebrar, todos se vuelcan para hacerlo por todo lo alto. Y así lo han demostrado hoy que el heredero del trono, el príncipe Guillermo, cumple 37 años. El hijo mayor de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra hoy soplará las velas en Kensington rodeado de su familia y, posiblemente, algunos amigos. Pero antes tendrá que sacar tiempo para leer las miles de felicitaciones que le han llegado de todas partes del mundo a través de las redes sociales de la monarquía. Que han recordado con varias fotos inéditas que hoy el duque de Cambridge se hacía un año más viejo. La primera en hacerlo ha sido la cuenta oficial de Kensington Palace. Que ha dado las gracias por los buenos deseos hacia Guillermo con una foto en la que el futuro rehuye de toda pompa, y circunstancia posando en un dip durante uno de sus últimos viajes a África. Concretamente, en Kenia. Pero como decíamos, en Kensington no han sido los únicos que han celebrado este día. En Buckingham, la reina Isabel II también ha querido tener un detalle con su nieto publicando un colás de fotos que recogen varias etapas de la vida de Guillermo al lado de su abuela. La mayoría de ellas en actos oficiales, y alguna que otra tomada en entrenamientos oficiales. Aunque sin duda la felicitación más personal y emotiva para Guillermo es la que le ha dedicado su padre Carlos en nombre de él y de su esposa Camilla. Que han aprovechado la ocasión para recuperar una foto tomada en 1984 en la que vemos al príncipe de Gales jugando en los jardines de Kensington con su primogénito. ¿Será su autora Diana? Sería una bonita forma de incluirla en la felicitación sin hacer sentir incómoda a Camilla. Quienes de momento no han dicho esta boca es mía han sido su hermano Harry y Meghan Markle. Que no han actualizado su Instagram como duques de sus ex, y no tiene pinta de que vayan a hacerlo antes de que acabe el día. ¿Otra muestra involuntaria de su tan cacareado distanciamiento? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!